Por un feminismo rural, diverso, interseccional y ecologista, ni un paso atrás. Este fue el lema con el que concluía el manifiesto que la Asociación Las Violeteras leía ayer a las puertas del Ayuntamiento en la Plaza Mayor ante las personas que acudieron a la convocatoria de la concentración feminista con motivo del 8 de marzo. El colectivo volvía así a mostrar públicamente la necesidad imperiosa, según ellas, de reclamar derechos para las mujeres y luchar contra las desigualdades, injusticias y violencias que sufre el colectivo por el mero hecho de serlo y añadiendo a su vez otra desigualdad más por haber nacido en el medio rural. Es así como, a través de cánticos de igualdad, proclamas feministas y participación de otros colectivos, Las Violeteras reivindicaban que las mujeres fueran personas de primera categoría, haciendo un recuerdo a todas aquellas que en política mejoraron el estatus y las condiciones del colectivo femenino y destacando logros como el más reciente impulsado por el Gobierno de la Nación y ligado a la ley de paridad en los ámbitos de decisión. A su vez, en su manifiesto también alzaron la voz por la necesidad de seguir saliendo al espacio público para reclamar el reconocimiento del trabajo de cuidados en el sistema público como motor esencial e indispensable de nuestra sociedad, romper con la división sexual del trabajo y con un mercado laboral que ofrece a las mujeres temporalidad, precariedad, incertidumbre o bajos salarios en sus empleos, mejorar el reparto de tareas o las herramientas para compatibilizar trabajo de cuidados con el resto de jornadas laborales, pensiones iguales para una vejez digna o el acceso a una vivienda digna. Igualmente, y en el plano de las violencias machistas, las violeteras indicaron que es necesario luchar por un modelo de convivencia que respete la pluralidad y diversidad afectivo-sexual de la ciudadanía criptanense, ya que apelaran por un verdadero cambio cultural con medidas educativas de protección y que para lograrlo fuera necesaria la unidad del colectivo por un tema de responsabilidad ante las generaciones que están por venir. Un discurso muy aplaudido por los presentes y que se combinó a su vez con momentos de esparcimiento, música y baile, en lo que persiguieron que fuera también una fiesta por todo lo conseguido hasta el momento.